Halloween es una celebración llena de misterios. En Norteamérica, las creencias y leyendas inundan el colectivo. Es por ello que en Halloween las historias relacionadas al ámbito sobrenatural son inevitables contarlas. Y hay algo mucho más inquietante, y es que durante esta fecha, mientras muchos niños salen a la calle pidiendo golosinas, es cuando ocurren más crímenes y tragedias. Hoy, en The Cris Alpha, verás el especial de Halloween más terrorífico, perturbador e inquietante. Sin lugar a dudas, es la fecha más adecuada para contar historias de terror. Para empezar, te mostraré tres leyendas que tienen como escenario este especial día, Halloween. El Cementerio de las Brujas El origen de esta leyenda es diverso. Se escucha en los Estados Unidos, pero también en México y en España. Cuenta la leyenda que en una comunidad cuyo nombre no trasciende, las personas que se dedican a la magia negra y brujería son enterradas en una zona apartada del cementerio. De acuerdo a los estipulados en la leyenda de Halloween, en cuanto al rol de psicopompos que posee Jack el del farol, o Jack o Lantern, la noche del 31 de octubre los espíritus de los brujos regresan de la tumba y vagan por la localidad. Esa noche se recomienda no salir de casa, sin embargo, los que pueden hacer esos espectros es darnos un susto mayúsculo, pero ya no poseen los poderes que en vida habían facilitado la adquisición de bienes y fortunas, y habían hecho la vida imposibles a sus enemigos. Resignados a no ser más que fantasmas que cabizbajos rumian su desventura, su único esfuerzo es provocar fenómenos paranormales en las cercanías, aunque quienes viven en los sitios que poseen un cementerio de brujas están avisados, y no se mutan ante ruidos extraños, velas que se prenden y apagan, puertas que se cierran y abren, y toda la variada y colorida gama de los fenómenos polstergeist. El suicidio en Halloween Se trata de un hombre que, aquejado por problemas de todo tipo, tomó la trágica determinación de suicidarse, colgándose un árbol en el frente de su casa en día de Halloween. Sus vecinos lo buscaron para comenzar la fiesta, pero como no era hallado por ninguna parte, la noche de brujas se celebró igualmente en la calle frente a su casa, donde su cadáver presenció las celebraciones sin que nadie percatara de la horrenda escena hasta el día siguiente. La siniestra decoración de Halloween El rumor proviene de los Estados Unidos, referido a una ocasión en la que un pueblo pequeño se organizó, como es costumbre, una competencia de decoraciones con temática de Halloween. El premio era un viaje a Nueva York, lo cual hizo que muchos vecinos se afanaran en localizar la decoración más lograda y aventajar a sus competidores. Tras recorrer todas las casas del pueblo y juzgar la autenticidad y realismo de las decoraciones presentadas por los diversos concursantes, el jurado se inclinó por una casa en la que la familia ocupante había puesto mucho empeño. Gatos negros, calabazas de aspecto siniestro, zombies, vampiros, hombres lobo y hasta un hombre colgado de un árbol hacía que el aspecto lúgubre de la casa no tuviera rival en el pueblo. La familia recibió muy contenta el premio y al día siguiente partieron hacia su destino con todos los gastos pagados. Cuando los obreros encargados de desmontar los arreglos llegaron a la casa, se encontraron con un hallazgo macabro. Lo que parecía ser un muñeco colgado de un árbol era en realidad el cadáver de un hombre. De inmediato se dio aviso a la policía, quien detuvo en el hotel de Nueva York a la diabólica familia. El cadáver fue identificado como perteneciente a un hombre que mantenía deudas de diverso tipo con el dueño de la casa. El lugar fue puesto en venta luego de que los asesinos fueran a la cárcel, pero ya nadie quiso vivir en la siniestra casa del cadáver en el árbol. La mayoría de las fiestas de Halloween se utiliza un muñeco de trapo para encarnar al personaje del ahorcado, pero lo trágico viene cuando alguien intente emular ese papel y acaba sufriendo un fatal accidente. Brian Hewell es un adolescente de 17 años que falleció en 1990 mientras actuaba en un espectáculo que recorría las calles de su población. Brian llevaba un arnés de seguridad colocado, pero algo falló y quedó ahorcado mientras era paseado. Sin que el conductor que llevaba el remolque se diera cuenta, el cadáver del chico fue visto por centenares de personas que acudieron a presenciar el show callejero. Kaylee Reff, de 14 años, también salió mal parado en el parque de atracciones en el que lo habían contratado para asustar a los niños que se montaban en las atracciones. Cansado de dar botes de un lado a otro, pensó que sería más divertido ocupar el puesto del esqueleto de plástico que estaba colgado de uno de los árboles. Con la mala suerte que no reparó en lo que podría pasar si no tomaba medidas de seguridad. Desafortunadamente, murió ahorcado tras dar un salto y asustaron los transeúntes que por allí pasaron y contemplaron la escena. Criyeron que los gritos de agonía de Caleb se debían a la interpretación. Esta historia ocurrió en 2001, pero no hemos de irnos muy lejos en el tiempo para encontrar una muy similar, ya que en 2011, una chica de 17 años falleció del mismo modo en una atracción abierta con motivo de Halloween. Tuvo lugar en la Casa del Terror instalada en Fenton, y el accidente se produjo cuando falló el sistema de seguridad que debía sujetar a la joven sin causarle daño alguno. Docenas de personas pasaron frente a ella, pero nadie se dio cuenta de que se trataba de una persona real y lo tomaron por un muñeco. No fue hasta el cierre de la atracción en el que el propietario se percató del trágico accidente. Pero no solo estos hechos le ocurren a jóvenes y adolescentes, ya que en 2005, una mujer de 42 años decidió suicidarse utilizando una de las sogas que estaban colgando, con motivo de la celebración de Halloween. Nadie reparó en que se trataba de un suicidio y pasó desapercibida, como si de un elemento más de la decoración se tratase durante el resto de la noche. No todas las tragedias que pasan en Halloween han ocurrido mediante la broma del ahorcado, ya que el ir disfrazado también puede ocasionar algún otro disgusto, como le ocurrió a una pequeña de 9 años que acudió a una fiesta familiar disfrazada con un vestido negro y un sombrero con una borla blanca. En un momento de la celebración salió al jardín y uno de los asistentes creyeron que se trataba de una mofeta, agarró una escopeta y pegó un disparo en plena espalda de la niña. Estoy segurísimo que ahora mirarás más detenidamente cada disfraz y decoración que haya por las calles. Si hubieras podido viajar a donde quisieras este Halloween, te informo que estos son los lugares que sí o sí hubieran tenido que estar en tu lista. El Bosque Encantado de Orius, Barcelona Este misterioso bosque está considerado uno de los lugares más mágicos de España. Llama la atención por sus incontables leyendas, Incluso se habla de que allí se hicieron aquelarres y también destacan las rocas talladas, de animales o incluso uno imita un moai, esas enormes cabezas que se pueden encontrar en Isla de Pascua. El bosque tiene numerosos rincones en los que merece la pena detenerse una noche en la que se quisiera pasar auténtico miedo y misterio. Cuenta la leyenda que las cruces que hay talladas en la roca son obra del bandolero, una por cada muerte. Se trata en definitiva de un museo al aire libre, lleno de misterios e historia. Las catacumbas de París Le llaman la ciudad del amor, pero también podría denominarse la ciudad del terror. En lo más profundo de París se encuentran los restos de más de 6 millones de personas, cuerpos trasladados debido al crecimiento de la ciudad y la falta de espacio en los cementerios. La práctica más común era enterrar los cuerpos sin ataúd y usando cal, con lo que se pueden ver cantidades increíbles de huesos y calaveras formando paredes que se pueden visitar. Visita Sleepy Hollow, donde viven las leyendas. Invita a la página de esta tenebrosa villa en el pueblo de Mount Pleasant, Nueva York. Hay muchos sitios históricos que visitar, y más aún en Halloween, como su cementerio, sus numerosas iglesias, su puente, etc. Para esta fecha se proponen numerosas actividades como paseos en carruajes, visitas a mansiones góticas, música en vivo, ferias callejeras, desfiles, etc. Pero Sleepy Hollow es conocido por los fantasmas que rondan el valle. El espectro más conocido es el jinete sin cabeza. Las leyendas cuentan que se trata del fantasma de un soldado muerto, que fue alcanzado por una bala de cañón y que cabalga todas las noches en busca de su cabeza. El Callejón del Diablo No tiene localización exacta, pero se dice que ocurrió en el centro de la Ciudad de México. En la época colonial era ampliamente conocido que este callejón era posesión del diablo, y que quien pasara por ahí a medianoche sufriría una muerte terrible. Los más osados murieron desmembrados de forma brutal. Y obviamente no podía faltar en esta lista la ciudad llamada Salem, en Massachusetts. 20 personas inocentes fueron asesinadas durante la histeria por las brujas en 1992. La historia las hizo famosas, ahora las hacemos reales. Promete la página web del Museo de las Brujas de Salem. Esta ciudad merece la pena conocerla por su historia y su museo. El Museo de las Brujas de Salem pretende que los visitantes revivan lo que ocurrió en 1962, cuando 20 jóvenes fueron condenados a muertes acusadas de practicar brujería. Aquí es donde se realizaron los famosos juicios por brujería de Salem. Así, durante el recorrido, pueden verse escenarios de tamaño natural, figuras, luz y una narración excitante, además de ofrecer guías para conocer la verdad de los estereotipos, la práctica de la brujería hoy en día y el fenómeno de la caza de brujas. Si te gusta el terror, esta es tu fecha favorita, tanto por el ambiente en que se vive y las historias que se cuentan. Espero que te haya gustado este video especial de Halloween 2015. Si es así, no olvides darle like, compartir y comentar. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfa y Feliz Halloween.